¿Qué tal? Muy buenas tardes, me da mucho gusto que nos acompañen en este otro programa de Acontecer Médico y sobre todo me da mucho gusto que estemos nuevamente juntos y abriendo esta ventana y esta comunicación que esperemos sea en dos vías, ya que sabemos que también a través de redes sociales ya se están empezando a comunicar con nosotros. Y eso es algo muy bueno, que nos ubiquen que todos los jueves de 2 a 3 de la tarde estamos aquí en Acontecer Médico a través de Facebook y Acontecer Médico TV a través de YouTube. Estamos en este momento en vivo y es muy importante también su opinión, así que también va a aparecer un teléfono donde a través de WhatsApp nos pueden estar haciendo preguntas, comentarios o inclusive sugiriendo temas. Bueno, pues esta tarde tenemos un tema muy interesante y sé que a muchísima persona le va a beneficiar y vamos a hablar de la importancia que tiene la rehabilitación, importancia de la rehabilitación en cualquier tipo de enfermedad. Vamos a ver, a veces la rehabilitación nada más la ligamos con un problema musculoesquelético, pero vamos a ver que también es necesario en otro tipo de enfermedades, padecimientos o bien accidentes. Tenemos un invitado de lujo el día de hoy y es justamente el doctor José de Jesús González Jaime, pero antes de presentarlo quisiera que vieran este video. Médico con especialidad en medicina de rehabilitación, yo egresé de la Escuela de Medicina de la Universidad de Guadalajara en el año de 1988, posteriormente fui a la Ciudad de México, que era el único lugar donde podía cursarse la especialidad de medicina de rehabilitación y que es lo que yo quería estudiar. Cuando yo llegué pues era un servicio muy pequeño, escaso 70 metros cuadrados y estaba pues siendo atendido por tres terapeutas. No había médico con especialidad en rehabilitación, así que me integró yo y formalizamos de alguna manera ya lo que fue la consulta de valoración en medicina de rehabilitación. Nos hacemos de un equipo de medicina de electrodiagnóstico, entonces por primera ocasión también empezamos a hacer este tipo de procedimientos especializados. Tuve la fortuna de ser aceptado luego de que hice yo una petición a la Universidad de Washington para cursar una subespecialidad en medicina de electrodiagnóstico. En el año de 1993 voy a la ciudad de Seattle, en Washington, curso esta especialidad. Regreso en el año de 1994. Decidimos hacer un programa que tuviera el aval de la Universidad de Guadalajara en medicina de rehabilitación. Logramos el dictamen en el año de 1995, sin embargo esta serie de trámites nos llevaron tres años y fue entonces que en el año de 1998 logramos que se integrara nuestra primer residente formalmente en el programa que fue la doctora Rosalba Rábago Cervantes. Y bueno, pues de ahí en adelante hemos continuado con este proceso recibiendo residentes. Varios años, nada más uno, posteriormente ya nos subieron a dos y eventualmente a tres y ahí nos quedamos en promedio. Hoy en día hemos ya egresado 20 médicos, perdón, quiero decir 20 generaciones de nuestra especialidad y tenemos ya 46 médicos especialistas egresados de nuestro programa. Desde el año de 2010 se incluyera el padrón nacional de posgrado de calidad de Conacyt. El área que nosotros teníamos era pequeña, modesta, le faltaba equipo, ¿verdad? Y pues bueno, si sentíamos que podíamos hacer las cosas mejor y que nuestros pacientes requerían obviamente de mejores espacios y mejor equipamiento para que el servicio se construyera nuevo justamente en la planta baja de la torre de consulta externa de especialidades del Hospital Civil de Guadalajara y que es el área donde hoy nos encontramos. Bien, estamos de regreso. Bueno, pues todo un personaje y la verdad es admirable toda su trayectoria y además un orgullo que esta tarde esté con nosotros el doctor José Jesús González Jaime, un buen amigo, un maestrazo y bueno, líder en lo que es la medicina de rehabilitación en México. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, estimado doctor Ricardo. Qué gusto estar con ustedes esta tarde. Mira, un muchísimo gusto, pero aparte de esto, en un momento bien especial, porque obviamente acabamos de transmitir el video que justamente esta semana te acaban de hacer un homenaje. Fue esta semana o la pasada, no recuerdo, pero bueno. Fue el viernes de la semana pasada. Sí, ¿verdad? Van a ser ocho días. Ajá. Pero lo interesante del asunto es que en un momento crucial, pienso yo, porque bueno, estás a nada ya de jubilarte, etcétera, pero este reconocimiento que te hizo el Hospital Civil junto con todos los directivos y todas las autoridades, pues, ¿qué es para ti esto? ¿Qué es para ti esto? Como la cereza en el pastel. Híjole, pues mira, estimado Ricardo, como yo lo expresé, pues, inmerecido, yo diría, puesto que no he hecho otra cosa que cumplir con mi deber. Claro. Literalmente en estos años que me han dado la oportunidad de ser colaborador del Hospital Civil de Guadalajara y que, pues, desde el primer día que pisamos ese edificio, pues, nos contagiamos, ¿no?, de la filosofía de nuestro fundador, Fray Antonio Alcalde, que, pues, ha trascendido tanto a nivel regional y nacional e internacional por su obra. Entonces, bueno, pues yo dije, ¿qué puede hacer José de Jesús González Jaime? ¡Qué padre! En ese lapso que, pues, tenga la oportunidad de permanecer en ese lugar, pues, para de alguna manera poner mi granito de arena, ¿no? Vaya que sí. Entonces, yo estaba llegando de la Ciudad de México en el año de 1991 como especialista en medicina de rehabilitación en el Hospital Civil. Pues, había ahí unos cuartitos dedicados a la rehabilitación que se hacía, pues, yo diría que con mucho amor y mucho corazón, pero, pues, quizás con poco de técnica, poco de formalidad, poco de nivel de especialización. Y entonces, pues, bueno, fue que eso detonó que, de alguna manera, pues, yo decidiera, de alguna manera, como te comento, pues... Irme en esa línea, pues, de apoyo a la institución y, obviamente, a sus pacientes. No, y también lo académico, ¿no? Sí. Porque tengo entendido que, ¿cuántas generaciones decían que has, este, tú ya, digamos, apoyado y educado y que han salido, pues, a la sociedad? Pues, mira, sí, ciertamente y parte de, pues, digo, de lo que me ha movido fue el hecho de que cuando, pues, tu servidor que estaba en medicina y que ya tenía la definición vocacional hacia la medicina de rehabilitación, es decir, atender a las personas con discapacidad de cualquier tipo, pues, me enfrento a la situación de que no había otro lugar para formarnos en eso más que la Ciudad de México. Entonces, pues, bueno, hice el examen, lo acredité, afortunadamente, a la primera y, bueno, pues, salgo a la Ciudad de México como provinciano, ¿verdad?, aquí, tapatío. Yo, termino mi especialidad allá, me recibieron muy bien y fueron tres años hermosos de mi vida, pero, pues, siempre con esa espinita, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues, la gente tiene que ir a la Ciudad de México a formarse en esta área, la mayoría, yo creo que el 80% de mis compañeros veníamos de otros estados de la República, desde Tijuana hasta Mérida, ¿verdad?, otros de Monterrey, otros más del centro, pero la mayoría de fuera, entonces, pues, yo dije, ¿por qué no le movemos también un poquito por ahí? Aquí mismo, hoy tenemos aquí la Universidad de Guadalajara. Claro, claro, o sea, yo, pues, he sido un pleno convencido de que la Universidad de Guadalajara es una de las mejores universidades a través de nuestro país, con un gran, vamos a decir, espíritu y responsabilidad social como tal, de igual manera, entonces, yo dije, bueno, pues, vamos viendo la manera de nosotros diseñar un programa que otra universidad que no sea la UNAM, pues, pueda ya ofertar esta especialidad. Y, bueno, esto no hubiera sido de ninguna manera posible tampoco, si no empatamos esta circunstancia de índole universitaria con, pues, las condiciones del Hospital Civil de Guadalajara. Es un hospital, pues, dedicado, como es nuestro lema, a la humanidad doliente y que, pues, atiende población desprotegida de, pues, toda la región, ¿verdad? Entonces, pues, había que buscar, por una parte, atenderlos, pero, pues, luego nos enfrentábamos también al dilema de que la demanda era muy importante y entonces dijimos, pues, ¿cómo podemos hacer que esta semillita fructifique y multiplique? Exacto. ¿Verdad? Pues, no encontré otra forma que buscar formar gente. Formar, ¿no? Pues, lo mejor, ¿no? Y ir desarrollando equipos de trabajo y todo. Exactamente. No, pues, pues, me da mucho gusto y, bueno, vamos al primer corte, doctor. ¿Cómo no? Al regreso me gustaría también que nos mostraras ese, se le dio un reconocimiento aquí al doctor González Jaime por parte de todo lo que son las autoridades de los hospitales civiles y, bueno, pues, por aquí lo traen, le pedí que se lo trajera porque también nos gustaría mostrar. Se los vamos al corte y de regreso, bueno, entramos para que vean este certificado que además, pues, es una, pero ese reconocimiento que además, pues, es una, un gran homenaje a tu persona. Sí, una distinción que yo aprecio mucho. Distinción, esa es la palabra. Así es, gracias. Ahorita regresamos. Ok, estamos de regreso. Bueno, como verán, es todo un personaje, nuestro invitado del día de hoy, es especialista en medicina de rehabilitación en la UNAM, tiene una maestría en gerencia de servicios de salud y algo que nos va a platicar más adelante es que también tiene una subespecialidad en medicina de electrodiagnóstico realizada en la Universidad de Washington en Seattle. Entonces, bueno, ahorita seguimos platicando con él, pero me gustaría que viéramos este este gran, dentro del homenaje, este reconocimiento que te da los hospitales civiles a través precisamente de todas sus autoridades, este, una cosa padrísima también, una foto que se hubo ahí, este, colectiva ahí, increíble de muchos de los alumnos, de los egresados. Estuvo, la verdad, muy, muy, muy emocionante, la verdad, creo yo, que estuvo muy padre y muy merecido. Aunque tú dices que es inmerecido, creo que es muy merecido y además en una trayectoria así, pues que bueno, lo, lo que me da más gusto es que en lo privado vas a seguir trabajando, a pesar que. Claro, claro. Llegués a la jubilación, ¿no? Entonces, este, listo, ah, ya, listo, doctor, ya, 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 este, lo pudimos, este, proyectar y, y presumir junto contigo, ¿no? Gracias, gracias. Así, así es. Y bueno, pues, entrando un poquito más en materia, qué mejor tú que nos puedas, este, mostrar y enseñar, que en sí, que es la medicina en rehabilitación o el médico especialista en rehabilitación, creo que nosotros hemos pugnado siempre mucho por el hecho de que esto se conozca. Claro. Que el público lo conozca y que, y creo que va a encontrar muchas respuestas del, del tema que vamos a desarrollar ahorita esta, esta tarde, doctor. Entonces, bueno, el índice sería, ¿qué es la medicina de rehabilitación? Pues mira, Ricardo, de forma simple. Claro, claro. Y, y no técnica, vamos a decirlo de alguna manera. Pues este, esta área médica especializada que se dedica a evaluar a las personas que han tenido cualquier condición, llámese musculoesquelética, neurológica, quirúrgica, por cualquier circunstancia que le hicieron una cirugía de abdomen, una persona que sufrió un cáncer o una persona que tiene una insuficiencia renal, pero que dadas estas condiciones de salud, enfermedad o accidente, pues han venido a limitar de alguna manera a la persona en su capacidad o capacidades para realizar aquellas actividades que son importantes para nuestra vida diaria. Claro. Las básicas que llamamos, como son el levantarnos de la cama, el poder ir al baño, el poder asearnos, el poder alimentarnos por nosotros mismos, es decir, todas esas cosas que, que todos hacemos para salir de nuestra casa y ponernos o en la escuela o en el trabajo. Esas son las cosas como más básicas, pero luego hay cosas no tan básicas y un poquito más complejas, como el manejo de una herramienta, de una computadora, en fin, las cosas que llamamos instrumentadas. Entonces, si ante cualquier circunstancia se pierde la capacidad de realizar las mismas, incluyendo las sociales y las deportivas, incluyendo la participación deportiva, pues es ahí donde entramos nosotros los rehabilitadores, donde tenemos pues la capacidad de evaluar al paciente desde estas múltiples perspectivas neurológicas, musculoesqueléticas, de movimiento. Vamos a ampliar un término que quizás lo englobe todo, que es el término de lo funcional. O sea, nosotros nos dedicamos a evaluar cómo funciona una persona y hasta dónde esta funcionalidad que tiene este individuo, pues es compatible con lo que realiza en su vida diaria, ¿no? Entonces, ya con este diagnóstico que nosotros establecemos, el diagnóstico de enfermedad, del accidente, llámese artritis, llámese fractura, llámese problema neurológico, o bien consecuencia de cáncer, insuficiencia renal, o lo que hoy en día, los problemas pulmonares, por ejemplo, las secuelas de las infecciones por COVID. Entonces, nosotros, obviamente con todo un equipo, vamos a decir en términos de instrumental, de infraestructura, todo esto, pues nos dedicamos a diseñarle un programa hecho muy a la medida, como un traje hecho por un sastre, para que esta persona con medicamentos, con actividades inducidas y llevadas por el personal con que nosotros colaboramos, que es nuestro equipo de terapeutas, pues le ayuden a esta persona a ir minimizando, pues estas limitaciones, estas deficiencias, para que, pues, recuperen esa independencia y esa capacidad de realizar lo que es básico para la vida de todos, como es el trabajar, o levantarnos para ir a correr, ir a jugar tenis, fútbol, lo que cada quien, pues, disfruta de la vida. Así es. Eso es la rehabilitación. Eso es la rehabilitación. Yo diría que el concepto, pues, sencillo. Y creo que es una parte muy humana, muy humanística, porque hay un regreso hacia una vida lo más normal posible, siempre con el objetivo de que sea al 100% normal, por supuesto, pero además también es esperanza para muchas personas, ¿no? O sea, por ejemplo, hay muchas personas que dicen, me operaron de la rodilla, me operaron de la cadera y me operaron mal, me sigue doliendo, no me puedo levantar, me duele, me truena, etcétera, etcétera, o bien la cadera. Entonces, muchas personas no saben que el otro 50%, yo así lo veo, después de una cirugía, es la rehabilitación. Entonces, a lo mejor ahorita muchos de los que nos estén viendo pueden decir, pues, con razón, yo nunca hice rehabilitación o no la hice por el tiempo adecuado o simplemente le faltó algún otro tipo de terapia complementaria. Entonces, creo que aquí la medicina y rehabilitación sigue siendo, para algunos puede ser hasta un lujo, ¿no? Es decir, obviamente si es más inversión, decir, ya me operaron, ya esto, ahora aparte de eso tengo que pagar, no sé, X número de terapias que me cuesta tanto, etcétera, más medicamentos, más eso. Entonces, creo que aquí es importante que más que gasto, que sea una inversión, ¿no? Es una inversión. Sí, definitivamente. O sea, yo creo que si una persona tiene cuando menos la oportunidad de escuchar un buen consejo, nosotros decimos que esa persona, pues, ya lleva una gran ventaja, ¿no? Porque, pues, tú sabes que hay muchos tabús y muchas creencias de que una vez que me operaron, pues, me tengo que quedar en cama, no me voy a mover. Y entonces, ¿qué sucede? Que lo que nosotros vemos y que, bueno, sabemos, porque además están las evidencias médicas que lo demuestran, que esa inactividad, pues, lejos de producir un beneficio, se convierte en un detrimento, ¿no? O sea, el no hacer nada genera un deterioro. Entonces, cuando la gente cambia, hay un poquito ya el concepto de que, si bien es importante que proteja la zona de la cirugía, mi cicatriz, mientras me quitan las puntadas y todo, pero siempre hay algo que hacer. Es decir, hay regiones del cuerpo que no están operadas y que si la persona se mantiene en un reposo absoluto, pues, no nada más no va a mejorar esa cadera o esa rodilla, sino que va a tener deterioros y hasta complicaciones que luego van a costar más sacar adelante. Claro. Entonces, yo creo que cuando menos las personas deben de acudir por una consulta, un buen consejo de rehabilitación y, bueno, pues, luego sí hacer un programa de rehabilitación. Bueno, obviamente, pues, todo cuesta, ¿no? Los recursos, equipamiento, etcétera. O sea, pero, pues, yo diría que es algo muy relativo. O sea, dicen que, pues, lo que cuesta y no sirve, pues, entonces eso sí es un gasto, ¿no? Cierto. Pero lo que cuesta y funciona, pues, es una inversión. Claro. Y la rehabilitación definitivamente, pues, va a ayudar a que las personas estén más bien, más pronto. Y, pues, pronto puedan disfrutar. Tú lo decías hace unos momentos, en el sentido de que esa persona, pues, tiene aspiraciones nuevamente a volver a su trabajo o, si no, a realizar alguna actividad que también le haga recuperar ese recurso y vaya simplemente a tener una calidad de vida y seguir activo, seguir con movilidad o con la mejor capacidad que pueda tener para enfrentar la vida diaria. Pero lo interesante del asunto es eso, que a veces es hasta cultural decir, no me duele, no me muevo y entonces se hace una, pues, una bola de nieve, ¿no? En el sentido de que al rato ya cuesta trabajo hasta tomar algo, la parte cerebral, este, entonces es como va generándose un círculo vicioso que puede dañar otro, bueno, estreñimiento, este, en fin, múltiples situaciones que la inactividad hace. Y al final, pues, lo hemos visto, a mí se me hace muy clásico el que, por ejemplo, le enyesan un brazo y a la hora que le quitan el yeso está flaquito, flaquito el brazo, ¿no? Y es justamente porque hay esa pérdida de tono muscular, ¿no? Entonces, este, y hay quienes ahorita en este momento probablemente ya fueron después de una cirugía, prótesis, etcétera, y a lo mejor no lo han hecho, por eso te decía al principio que va a ser un tema que creo que va a ser bien importante, puede abrir los ojos a muchas personas de que pueden mejorar su calidad de vida. Aquí me gustaría también el tiempo. ¿En cuánto tiempo, por decir, alguna persona se operó? ¿En qué momento tiene que entrar a rehabilitación? ¿Y en cuánto tiempo se puede esperar que esa persona esté ya otra vez autosuficiente del 100%? Tiempo para evaluar al paciente tan pronto como sea posible. Ok. Hoy en día, de hecho, nosotros promovemos lo que se llama la prehabilitación. Es decir, estamos queriendo intervenir antes. Antes de la cirugía. Antes, antes de, es decir, antes que nos decían en la escuela que nos enseñaban nuestros maestros de epidemiología y del famoso esquema del Ibel y Clark y del horizonte clínico y que primero había que hacer promoción, prevención, y luego venía el diagnóstico temprano y luego venía el tratamiento para la limitación del daño y hasta el final la rehabilitación. Exacto. Entonces, pues nos dejaban, pues ya pacientitos muy, muy maltrechos, la verdad, ¿no? Nos llegan ya semanas, meses después de que han tenido, pues, los embates de la enfermedad. Entonces, nosotros hoy decimos, si una persona sabe que va a ser sometido a un evento, por ejemplo, el caso de la cirugía articular, pues difícilmente o habitualmente la cirugía articular es de urgencia, a menos que sea el caso de una fractura. Un accidente, ajá. Pero a una persona que le van a operar la cadera, la rodilla o la columna, porque tiene un desgaste y que es inevitable y que lo van a operar, pues ese paciente puede consultar a un médico rehabilitador, porque luego de evaluarlo, pues vamos a mejorar sus condiciones dentro de lo posible. Obviamente, tampoco es la intención curarlo y que ya no se opere, aunque muchas veces es posible, muchas veces sucede. Pero bueno, la intención es que llegue a la cirugía con mejor movilidad, con mejor equilibrio, elasticidad, fuerza, condición física, capacidad ventilatoria pulmonar, lo circulatorio, lo metabólico, etcétera. Y si en esas condiciones llega el paciente a la cirugía, pues a lo mejor ya sabe hasta utilizar una andadera, muletas, etcétera. Y entonces, luego de la cirugía, pues como que ya el programa de rehabilitación va a ser abreviado en realidad. Hoy está muy interesante, si me permites, vamos al corte y ¿qué te parece si regresamos con este tema? La prehabilitación. Así es. Está muy interesante, sigan con nosotros, no tardamos nada, son cortes muy pequeños. Ahorita regresamos. Estamos de regreso. Les quiero recordar, ahorita que estamos hablando un poco de los problemas articulares, hemos estado escuchando muy buenos resultados y además es por ello que nosotros estamos distribuyendo y comercializando Artilich. Artilich, recuerden que es un producto, es un suplemento alimenticio, el cual les puede ayudar a mejorar aquellos dolores de articulación. Estamos hablando principalmente de rodillas y cadera, pero sobre todo en el caso de rodillas, hay una gran recuperación en corto tiempo y eso les permite inclusive tener una movilidad y ahorita que estamos hablando de rehabilitación, ser capaces de tomar las terapias, precisamente porque van a tener un cese de ese dolor y esa molestia al subir escaleras, al levantarse, etcétera. Artilich contiene el mejor colágeno que hay en el mercado, es un producto europeo y que al mismo tiempo viene con ácido hialurónico. Ese colágeno hidrolizado y además el ácido hialurónico con la molécula que es pequeña por vía oral va a dejar la posibilidad de que se deposite y ayude al líquido sinovial o al líquido que está en rodilla a ser más viscoso. Esto evita el rozamiento entre los dos huesos y la articulación va a bajar la inflamación y van a poder tener una mayor movilidad. ¿En cuánto tiempo? En 15 días es el promedio. Hay personas que nos reportan antes pero en promedio, dicho por el fabricante, por el laboratorio, es en 15 días y lo hemos constatado. Entonces bueno, Artilich se toma una vez al día, es un costo muy accesible. Viene el teléfono, llámenos y con gusto se los podemos proveer directamente hasta su hogar o en su momento lo situamos en algún lugar para que usted lo recoja por ahí. Entonces Artilich, pues seguimos con esta línea, doctor, y pues es una línea que estamos nosotros promoviendo aquí porque hemos visto los resultados. Entonces es algo interesantísimo, es este, al rato te lo muestro, es un vial, sabe a frutas una vez al día y perfectamente. Si nosotros promovemos como rehabilitadores en nuestros pacientes, sobre todo con enfermedad articular degenerativa, los suplementos particularmente, hoy en día las evidencias hablan muy en favor del colágeno hidrolisado. Perfecto. Bueno, pues en esa estamos, doctor, te voy a dar uno para que por ahí te lo lleves y lo pruebes con algún paciente. Bueno, hablábamos entonces el cuándo debe de iniciarse. Decíamos precisamente que tú decías lo antes posible y me gustó mucho esa palabra, la prehabilitación. Creo que esto es importante porque prepara también, ya ves que se maneja mucho lo de la cirugía segura, y creo que no se ha tomado ese tipo de medidas anticipadas, sino de forma reactiva o post quirúrgico. Platíquenos más sobre esto porque también me interesa mucho también la parte del corazón, la parte cardiovascular de una persona que probablemente si había estado con una vida sedentaria, pues ustedes lo pueden poner en actividad para llegar muy bien preparado y eso le va a dar obviamente una mayor seguridad a la intervención quirúrgica. Sí, claro. Definitivamente hay una entidad, una enfermedad que llamamos el síndrome de reposo prolongado. Y aquí pues es el reconocimiento de que todos los órganos van a sufrir un deterioro cuando por algún motivo permanecemos en un reposo más de 72 horas. Entonces, de ahí pues la importancia de hacer esta activación, que si a la persona la van a operar de la rodilla, pues no es un programa de prehabilitación selectivo a la rodilla, sino poner a la persona en las mejores condiciones generales. Y bueno, como todo, posiblemente sea conveniente hacer un trabajo interdisciplinario donde podrá participar el nutriólogo, etcétera, pues para que la persona llegue a la cirugía en las mejores condiciones funcionales de movilidad, metabólicas, cardiovasculares, etcétera, ¿verdad? Y bueno, pues esta es la intención, aunque obviamente pues cada profesional hace la parte correspondiente, ¿verdad? Es obvio que está implícito que a esta persona tendrá que evaluarla para, a fin de que sea sometida a la cirugía, pues un cardiólogo vea que no esté en una situación de riesgo. Claro. Entonces ponerlo también en buenas condiciones en ese sentido, ¿verdad? Ok, ahora aquí en ese sentido, por ejemplo, se me ocurre, hay muchas cirugías, por ejemplo, hablando nuevamente de rodilla o de cadera, que claro, cuando es una caída y viene la fractura o deslocación, bueno, pues obviamente eso es de urgencia, pero la que es una cirugía programada, ¿no? En muchas ocasiones esa programación de la cirugía no llega porque, bueno, somos el país de los números unos casi en obesidad, ¿qué tanto ayuda o aplicaría que en una persona que es obesa y que le dicen, ¿sabe qué? Para operar, te operan, necesitas bajar 25 kilos, por decir algo, ¿no? Si no, porque de nada va a servir, la prótesis no va a aguantar, no va a trabajar, etcétera, etcétera. Entonces la persona lo que hace es que pues trata de ir, de salir al parque y medio acá, hacer algún tipo de actividad, meterse a un gimnasio, donde a veces se lesionan más porque luego no les orientan y no se sabe utilizar los aparatos. ¿Aplicaría como decir, voy con un rehabilitador? Porque si no bajo de peso, no van a poder pegar la rodilla. ¿Aplica eso o no? Bueno, no somos nosotros quienes nos dedicamos al tema del peso como tal. O sea, nosotros podemos, como mencionaba, evaluar a la persona y ayudarla desde el punto de vista de la funcionalidad, ¿no? La movilidad, la elasticidad, la fuerza, el manejo del dolor. O sea, podemos ya hacer muchas cosas para que la persona pues empiece a pasarla bien mientras lo operan, no tener menos problemas. Pero bueno, si encontramos una persona en estas condiciones, pues definitivamente sí somos nosotros quienes tenemos la sensibilidad para recomendar en este caso al paciente con un nutriólogo, ¿no? Claro. O sea, yo creo que esto es una condición obligada en cualquier médico independientemente de la especialidad. Pues simplemente por criterio, criterio de buena práctica, ¿verdad? Y por conveniencia, pues, primero del paciente y segundo de lo que pues nosotros vamos a hacer para que podamos ayudar al paciente. Y hablando de la prehabilitación, ¿no? Que de cierta forma, este, y ya entraríamos un poco con la rehabilitación, que creo que es un poquito ya más claro ahorita después de esto, pero a lo mejor insistiría un poco en lo de la prehabilitación en el sentido de que hay personas que probablemente a la hora que se les verifique, se les hace una evaluación, que eso se me hace, o valoración que se me hace muy bueno, probablemente lo que tú dices hace rato. A lo mejor ni siquiera es necesaria la cirugía. A lo mejor es posible que con ejercicios y bajando de peso, simplemente todavía esa persona pueda tener esa funcionalidad, ¿no? Entonces, este, creo que, pues, ahí lo dejaríamos en ese punto. Sí, claro. Y antes de salir del corte, yo quisiera también comentar que hay una parte importante también, pues, no podemos dejar de lado que tenemos ahorita un problemón en el sentido de todo lo que se ha quitado de presupuesto. Hay un problema económico también importante, pérdida de trabajos y todo. Entonces, en este caso, yo quisiera comentar este punto. Y es el hecho de que la rehabilitación, como decíamos, puede entonces prevenir o ser terapéutica, ya nada más, ¿verdad? Sí, claro. Ese es el punto. La fisioterapia fortalece, recupera la movilidad, etcétera. Pero en países como el nuestro, más del 50% de las personas no reciben los servicios de rehabilitación que necesitan. Estamos hablando de los seguros o la seguridad esa que le llaman universal. No le estamos teniendo. Entonces, es por ello que te comento y te invito a que te integres también a lo que estamos nosotros planteando como acontecer médico y es de cómo sí poderle llevar a las personas a que tengan y gocen de este tipo de avances en medicina que hay, digamos, y que a la larga puede ser muy baratos comparado con lo que se está haciendo ahorita, que va directamente ya a esperar hasta que se venga una cirugía que es costosa y las instituciones públicas, pues es una medicina reactiva, nada preventivo. Y están rebasadas, además. Y están rebasadas, además. Bueno, vamos al corte y de regreso vamos justamente a hablar de algo que también se me hace interesante y es qué tipo de herramientas cuenta la rehabilitación, lo que es ya la fisioterapia, qué tipo de aparatología, para que vayan conociendo un poco lo que es esto y entrar un poco en la materia de lo que es la medicina de electrodiagnóstico. Con todo gusto, Ricardo. Vamos al corte y regresamos. Estamos de regreso, fue muy rápido, como ven, estamos aquí hablando de lo que es la rehabilitación. Agradecemos también a Gerardo Ramos, que se acaba de comunicar con nosotros. Nos hace esta pregunta, doctor, si me permites, dice, ¿es recomendable una preparación para una persona de 95 años que en unos meses tendrá una cirugía para reemplazar su marcapasos? ¿Y cuál sería esa preparación? ¡Guau! Híjole, bueno, no soy yo experto en el tema de la rehabilitación cardíaca, ¿verdad? Hay hoy en día, pues, expertos en esto. Digo, yo lo invitaría a que comentara el tema en particular con su médico cardiólogo, ¿no? Porque seguramente habrá ahí cuestiones que evaluar y llevar, pues, muy puntualmente. Claro. Y de alguna forma, pues, hace de todos modos esa interconsulta, ¿no? Puede ser que con un médico rehabilitador o te pueden llamar a ti para que de cierta manera tú des tu opinión, ¿no? Pero al margen de lo cardiológico que será, que es la parte especializada, yo diría que si la intención es que esta persona de 95 años le funcione, obviamente, la cirugía, pues, tiene que estar en las mejores condiciones físicas y funcionales. Exactamente, ahí está. Entonces, si se le puede, es recomendable que se someta a un programa de terapia en casa muy básico y seguramente llegará en las mejores condiciones y la cirugía, pues, le va a rendir mejores resultados. Resultados. No, no, qué maravilla, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, tenemos a Elías Sánchez. Dice, hace tiempo operaron a mi mamá de la rodilla, pero no hizo rehabilitación y tiene molestias. Todavía podría ayudarle si hace terapia, flexiona poco. Sí, bueno, en realidad lo ideal, y esta era una de tus preguntas que me faltaba responder, luego de una cirugía, la rehabilitación debe ser tan temprana como sea posible. Muchas veces quizás no vamos a entrar de forma muy activa o muy dinámica, pero creo que al día siguiente del que el paciente es operado podemos ya cuando menos dar un buen consejo para que la persona se mantenga y esté en las mejores condiciones de iniciar un programa de rehabilitación más activo que, pues, sentimos que puede iniciar en tres días. Lo habitual es que iniciemos por ahí alrededor del día 10 o 14, una vez que el ortopedista ha retirado los puntos y todo. Y, bueno, en estas condiciones, pues, ya nos vamos como con menos riesgos, ¿no? Claro. Si la persona fue sometida ya a una cirugía hace muchos meses, pues, bueno, va a ser más difícil, pero nosotros somos un grupo que nos gusta ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Correcto. Entonces, seguramente si hay algo que hacer, habrá que evaluar esa rodilla, ver qué tanto de edema, qué tanto de fibrosis y qué tanto de limitación tiene, pues, para, pues, plantear un tratamiento, pero también con base en el conocimiento de la condición real de la paciente. Y ahí sí, y a ver tiempos, todo, y la condición, como dicen, ¿no? Obviamente pudiera quedar con alguna limitación parcial, pero indudablemente mejor que si no le hiciéramos nada. Ah, perfecto. Bien. Luis Rivas comenta, dice, constantemente tengo contracturas en cuello y espalda. ¿A qué se debe? Pues, bueno, más del 90% de este tipo de problemas, vamos a decir, son problemas de índole funcional. Es decir, la vida sedentaria, el no estar en buena condición, no tener buena elasticidad, buena fuerza en los músculos, pues puede inducir estas condiciones irritativas. Pero hay ocasiones donde sí puede haber ya algunas condiciones, como pudiera ser desgastes de los discos intervertebrales, desgastes de las vértebras. Entonces, esto, pues eventualmente va a irritar los tejidos y el efecto es un espasmo muscular reflejo con un propósito de autoprotección, pero que no deja de ser molesto. Entonces, pues bueno, aquí quizás valiera la pena evaluar el caso en particular para hacer algunos consejos más puntuales. Y ahorita la parte postural, ¿no? Con los celulares, con las computadoras, que está uno mucho tiempo en problema, una mala postura, ¿no? Bien, Rosa Martínez pregunta, dice, ¿cuántas sesiones se recomiendan después de una cirugía de rodilla? Pues en mi experiencia quizás el promedio sean 20. 20, sí. En 10, no, porque en 10 apenas vamos a ayudar a que se desinflame, baje el dolor y en esas condiciones podemos luego ya iniciar con una, con un programa más dinámico, más activo. Eso lo vamos a iniciar, vamos a decir, en el segundo bloque de sesiones. Y ya así como para darle un poquito más de, vamos a decir, de avance en términos de movilidad, fuerza y funcionalidad, pues de allí que quizás el promedio sea entre 20 y 30 sesiones. 20 y 30 sesiones. Y bueno, siempre nuestra intención es dar de alta al paciente, pues tan pronto como sea posible y pues indudablemente el paciente tendrá que hacer su parte en su casa. Eso, sí, sobre todo. Y justamente eso estaba viendo que sí es importante, por ejemplo, ya lo que es la fisioterapia, pero más importante pues es la voluntad del paciente. Yo creo que hay parte de todo. Indudablemente, Ricardo, hace un minuto que te escuchaba en la intención de preguntarme todas estas herramientas con las que nosotros encontramos. Vamos a decir la aparatología. Pues hoy en día contamos con equipos de mucha tecnología. Equipos de láser, de ultrasonido, equipos de electroterapia, etcétera. Pero lo más importante, al margen de que tenemos equipos de muy alto nivel de tecnología y costo, lo más importante es el criterio con el que se atiende un paciente. Exacto. En otras palabras, si una persona recibe el consejo de cómo descansar, de cómo estirar, cómo movilizarse, cómo hacer un masaje, cómo fortalecer, la verdad se está llevando la parte más valiosa de un programa de rehabilitación. O sea, indudablemente, podemos usar un equipo de calor, un equipo de electroterapia, otro equipo de calor profundo, etcétera. Quizás cuando menos tres equipos de más o menos alto costo. Pero les voy a decir, la parte más importante siempre es al término de ello. Eso lo usamos solo como para preparar, como para producir un efecto analgésico relajante y antiinflamatorio. Pero la parte medular de la terapia está en el ejercicio. En el ejercicio. Ok. Así es. Perfecto. Y ese ejercicio ya es la voluntad de la persona, ¿no? Digo, nosotros vamos a dirigirlo porque allí que nosotros decimos es ejercicio terapéutico porque es como una receta, ¿no? O sea, yo diseño un programa de ejercicio, o sea, una receta de ejercicio, pero aunque haya puesto otros elementos terapéuticos, finalmente esa es la parte más importante que se va a llevar el paciente de un programa de terapia. Claro, por supuesto. No, pues muy bien. Y acerca de lo que es, ¿quién necesita rehabilitación? Entonces, si quieres tú me diciendo algo que quieras complementar. Bueno, yo tengo aquí lesiones como trauma, incluyendo quemaduras, fracturas, obviamente, huesos rotos. Lesión cerebral también, en este caso. Lesiones reumáticas. Lesiones de médula espinal. Lesiones reumáticas. Neurológicas, cirugía mayor, accidente cardiovascular. Sí. Eso también, ya no estamos hablando de la parte musculoesquelético, sino que es algo también importante, lo que es la rehabilitación cardíaca, que hay una parte de echar a andar la famosa plasticidad cerebral para que esa persona recupere en buena parte su movilidad. Entonces, pues creo que ahorita con esto lo principal es no, ah, bueno, dolor crónico, incluyendo espalda también, por supuesto. Ayudamos con el dolor. Y creo que lo más importante es que sean los familiares o sean el mismo paciente. Creo que un mensaje importante, doctor, es no descalificar a ese paciente. Decir, por ejemplo, ahorita estamos viviendo 95 años y le van a cambiar el marcapasos. Qué bueno. Y hay hijos que ya a los 50, 60 años ya están descalificados. Ya para qué quieres, ¿no? No, no, no. Entonces, creo que ahí es bien importante también modificar esa cultura, ¿no? Hay que cambiar esa cultura. O sea, creo que eso se lo debemos a nuestros adultos mayores. Exacto. Creo que son tabús culturales que hay que romper. El derecho a estar enfermo, el derecho a la discapacidad, el derecho a que me atiendan porque estoy viejito, el derecho a que me pongan los zapatos, no. O sea, las personas pueden tener más de 90 años y conducir su auto, ir al mercado, ir al templo, ir a visitar a los seres queridos. Exacto. En estado de independencia total. Exactamente. Entonces, no hay que ponerlos en ese cajón de que no, pues es que ya. Ya pasaste. Disfruta ya de tu casa, de tu cama, del chocolatito, de la atención. Que ahorita que dices esto, yo, bueno, muchos excompañeros, mucha gente se está jubilando. O sea, jubilado y están jubilados. Y de repente me dicen, ¿tú cuándo te vas a jubilar? Yo digo, nunca, nunca, ¿no? Porque la verdad es que es increíble. Yo los veo, y de veras, ¿eh? Los veo poquito antes, se jubilan. No, hombre, obesos, acabadísimos, no se pueden ni mover, ya con bastones. O sea, realmente se jubilan de la vida, ¿no? No, no más del trabajo, y eso creo que no es nada, no es nada bueno. Y menos teniendo tantas herramientas como las que estás comentando, como para tener una calidad de vida, como si tuviera uno 30, 40 años, ¿no? Un parque en la esquina con eso. Ya con eso, ¿verdad? Exacto. Bien, me interesó mucho ahora que me estoy viendo tu página web, doctor, que se llama tal cual José de Jesús González Jaime, corridito.com, por si la quieren ustedes también visitar. Y me llamó la atención, ¿qué es la medicina de electrodiagnóstico, doctor? Ah, ese es un tema que a mí me apasiona, es donde yo tuve la oportunidad de ser una subespecialidad. Pues es un campo donde con un equipo especializado, nosotros podemos evaluar, vamos a decir, las señales eléctricas del cuerpo humano. Ok. O sea, nosotros podemos evaluar cómo conducen los nervios, tanto la parte motora como la parte sensitiva, cómo funcionan los músculos. O sea, identificamos la actividad eléctrica de los músculos. O sea, son equipos de muy alta tecnología y con técnicas pues ya muy, muy estandarizadas y que pues nosotros utilizamos para diagnóstico. Estas técnicas de medicina de electrodiagnóstico nos permiten evaluar pacientes que tienen problemas de dolor de origen a determinar, problemas de debilidad, parálisis, problemas de sensibilidad, hormigueos. Entonces, todo eso nosotros podemos ayudar a identificar las causas. Ok. Porque pues por ejemplo, si tengo un dolor en la mano, un adormecimiento del dedo, se me caen las cosas, pues creo que puede haber muchas posibilidades diagnósticas. Puede ser, por ejemplo, un pellizcamiento de una raíz en el cuello o puede ser un atrapamiento de un nervio en algún lugar de su trayecto. Entonces, nosotros con estas pruebas podemos identificar qué es lo que esa persona le está produciendo un dolor, un problema de sensibilidad, una debilidad o una parálisis. Sí, son estudios. ¿Esto serviría mucho como para guiar más directamente, por ejemplo, a un especialista en dolor que va a hacer algún bloqueo o alguna cosa de este tipo? Sí, claro, claro. O sea, nosotros... ¿Lo ubicas? Sí, nosotros, por ejemplo, muchas veces los médicos tenemos el diagnóstico. O sea, conociendo la anatomía, el funcionamiento y cómo se manifiestan las enfermedades, podemos diagnosticar, vamos a decir, en más del 80% de las veces, vamos a ser asertivos. Sin embargo, pues bueno, un diagnóstico o una enfermedad que ya diagnosticamos tendrá diferentes calificativos que es importante definir, ¿no? O sea, por ejemplo, confirmar que de veras ese nervio está atrapado. Y luego, ¿en dónde está atrapado? Exacto. Y luego, tres, el tipo de la afectación que está teniendo el nervio, es decir, la parte motora, la parte sensitiva. Y luego es una afectación en donde el nervio tiene nada más un problema funcional, un bloqueo, un problema totalmente reversible, pues estoy teniendo ya signos de que ese nervio se está degenerando. Ok. Entonces, eso cambia, pues obviamente las perspectivas de qué hacerle desde el punto de vista de tratamiento, bien sea de forma conservadora o bien sea eventualmente de forma quirúrgica, a ver, pues de mejorar el pronóstico, ¿no? ¡Qué maravilla! Entonces, es un campo muy amplio, un campo muy amplio que, pues mis alumnos egresados de la especialidad aprenden a lo largo de la misma, pero bueno, hoy en día, pues hay posgrados también en este campo. No, no, pues te felicito, doctor, de veras, por todo esto y la inquietud de ir más allá, pues, de lo que fue la rehabilitación y que ya estés ahora en este punto. Sé que también manejas lo de monitoreo para guiar la cirugía, la parte quirúrgica. Eso también creo que refuerza mucho lo de la cirugía segura, creo que también es bien importante. Y hay más cirujanos que están trabajando contigo, me imagino, ¿no? Sí, claro, claro. Hoy en día estamos teniendo cada vez mayor demanda en hacer lo que llamamos el monitoreo neurofisiológico intraoperatorio. O sea, son procedimientos en donde el electrodiagnóstico aplicado en el quirófano un paciente que está siendo operado. Porque, pues bueno, sabemos que las cirugías conllevan un riesgo. Claro. Si bien se pone la situación en la balanza y en beneficio del paciente, pero pues bueno, siempre hay algunos riesgos, ¿no? Y nosotros en un momento dado sí podemos identificar cuando parte del procedimiento puede estar induciendo un riesgo de un daño potencial para que una persona, pues despierte de una cirugía con un problema doloroso o con un problema de una debilidad por lesión de un nervio o eventualmente la médula espinal o alguno de los nervios del cráneo, ¿verdad? Exacto. Hay, pues, tumores que están ahí muy en el sitio por donde pasan los nervios o donde se originan los nervios. Entonces, si hay mucho riesgo de que al retiro del tumor, pues el nervio se lesione. Claro. Pero si empleamos estos métodos, el cirujano cuando menos va a tener una información en tiempo real de que eso que está haciendo él está irritando un nervio y le da la oportunidad, pues, de hacer ahí algún ajuste en su cirugía para darle la vuelta al nervio, respetar el nervio y quitar el tumor sin daño. Y entonces, indudablemente, tenemos las posibilidades de que el paciente salga de la cirugía Con los menos efectos. Sin un daño colateral. ¡Qué maravilla! Sí, así es. ¡Guau! Pues está súper bien. Por ejemplo, participamos y tenemos este programa también en aquellos pacientes que tienen tumores cerebrales en el área dominante, en el área donde, pues vamos a decir, se codifican el lenguaje, la comprensión, la lectura. Pues nosotros podemos entrar con el cirujano, obviamente en un trabajo interdisciplinario muy completo y muy bonito, para ayudar al cirujano a identificar los sitios que están involucrados en las funciones del lenguaje, de la comprensión, del cálculo, para que de igual manera le entre al tumor por un lado, que el paciente salga sin tumor, pero con una funcionalidad prácticamente íntegra. No, es que, híjole, con eso se reducen todavía muchísimo más los efectos colaterales. Pues yo creo que está muy bien, doctor, y pues te felicito nuevamente, ya no más por tu trayectoria, sino por todo lo que estás haciendo, lo que sigues haciendo, y pues agradecerte, me gusta mucho el que me esté diciendo que te integras a nuestro proyecto. Por supuesto, por supuesto. Entonces, pues, padrísimo. Dime dónde le firmo y encantado. No se diga más, ya está, lo hacemos lo más pronto posible. Bien, y pues agradecerte aquí, igual que esto también haya servido como un homenaje a tu trayectoria, y pues esperemos que esto, sigamos trabajando en conjunto, doctor. Como siempre, estimado Ricardo, un placer estar contigo. Muchísimas gracias, y a ustedes, como siempre, pues, gracias por acompañarnos dentro de ocho días, jueves, dos a tres de la tarde, en vivo, con otro tema también aquí en Acontecer Médico. Su servidor Ricardo Urzúa, me despido de ustedes y les deseo una excelente tarde. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.